Hola Mujiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Las tres armas ancestrales de One Piece son herramientas extremadamente poderosas que podrían causar un gran desastre global si caen en manos de piratas e incluso de Sekai Seifu. Estas herramientas, aunque perdidas en el tiempo, aún se pueden encontrar a través de poneglyph y conocimiento externo, de personas y seres que conocen el pasado o que de alguna otra manera lograron obtener este conocimiento. En el vídeo de hoy hablaremos de estas poderosas armas antiguas, lo poderosas que son, y la posibilidad de que Luffy y los de sombrero de paja puedan obtener estas tres armas para usarlas en esta saga final de One Piece. Antes de iar al vídeo, no olvides darle like a este vídeo. Esto nos ayuda a seguir brindando contenido de calidad a todos los fanáticos de One Piece. Y recuerda Mujiwara, el viaje es largo, pero juntos llegaremos allí. En el vasto universo de One Piece, uno de los elementos más enigmáticos y temidos es la existencia de las llamadas armas antiguas. Tres entidades poderosas, cada una de las cuales representa una forma única de destrucción masiva. Estas armas se conocen como Plutón, Poseidón y Urano. Llamados así en honor a deidades mitológicas que personifican sus respectivos poderes divinos. Sekai Seifu, la entidad central que gobierna el mundo conocido en la historia, utiliza las armas antiguas como justificación para prohibir cualquier investigación relacionada con el siglo del vacío. El temor es que el conocimiento de estas armas pueda desencadenar una guerra global de proporciones catastróficas. Sin embargo, esto no impidió que miembros del Sekai Seifu, como Spandam y el antiguo señor de la guerra Crocodile, intentaran hacerse con el control de una de estas armas para sus propios fines. Plutón, aunque aún no se ha revelado en la narrativa, se describe como un antiguo buque de guerra con la capacidad de causar daños y destrucción masivos. Construido en la isla de Water 7 durante el siglo del vacío, los constructores navales mantuvieron los planos como medida de seguridad. Actualmente, Plutón está escondido en una cueva secreta al pie de la montaña hundida en Guano, un antiguo país ahora en ruinas. La liberación de Plutón requeriría la caída de los muros que rodean a Guano, y ese es el verdadero significado detrás de la expresión abrir las fronteras de Guano, la liberación de un arma poderosa. Los planes de construcción de Plutón se transmitieron de maestro a aprendiz entre los constructores navales durante generaciones. Spandam intentó adquirir estos planos de Tom, un carpintero pescador, quien negó la solicitud. Más tarde, Tom le pasó los planos a su aprendiz Iceberg, quien se los pasó a Cutieflam, también conocido como Frankie. Cuando Frankie fue capturado por Sekai Seifu, mantuvo los planos ocultos dentro de su cuerpo cíborg hasta que decidió quemar las plantas, evitando así que cayeran en las manos equivocadas. Poseidón, a su vez, es una entidad asociada a una sirena con el poder de comunicarse con los reyes del mar, gigantescas criaturas marinas capaces de causar destrucción masiva. Una princesa sirena con esta habilidad nace en la familia real del reino Ryugu, una vez cada varios siglos. Shirahoshi, la actual princesa sirena, heredó el título de Poseidón y desarrolló este poder, que se mencionó por primera vez cuando Nico Robin leyó el poneglifo en Skypiea. La leyenda sugiere que la princesa sirena encontrará a alguien capaz de aprovechar su poder para cambiar el mundo a través de él. Usar este poderoso poder de una manera que pueda provocar un gran cambio en una guerra o para otros fines. En cuanto a Urano, el misterio que rodea a esta tercera arma antigua permanece intacto. La naturaleza de Urano sigue siendo desconocida y podría ser una forma de vida animada o un objeto inanimado. Estas armas antiguas, Plutón, Poseidón y Urano, se consideran las tres herramientas más poderosas del mundo de One Piece, cada una de las cuales representa una amenaza incomparable y es capaz de desatar destrucción a escala global. El misterio que rodea a estas entidades añade un aura de miedo y suspenso a la narrativa, mientras los personajes buscan comprender y en algunos casos controlar o destruir estas armas de poder incomparable. Plutón, el acorazado perdido en los anales de la historia, se presenta como una fuerza destructiva inconmensurable capaz de causar daños masivos. La mera mención de su potencial despierta el interés de facciones poderosas como los Sekai Seifu, que buscan utilizar esta arma legendaria para moldear el curso de los acontecimientos e imponer su voluntad en los mares. Poseidón, a su vez, está dotado del poder de comunicarse con los reyes de los mares, criaturas marinas colosalmente poderosas. La habilidad única de la princesa sirena, ya sea Shirahoshi o sus predecesoras, la coloca en el centro de una profecía, y por lo tanto, la convierte en un actor clave en posibles conflictos futuros. La capacidad de controlar tales criaturas le da a Poseidón un estatus de influencia incomparable en los mares de One Piece. El tercer elemento, Urano, sigue siendo un completo misterio. Su naturaleza, ya sea como una forma de vida animada o como un objeto inanimado, solo alimenta la curiosidad y el miedo de los personajes de la historia. La ausencia de información concreta sobre Urano sugiere que su poder puede ser tan trascendental que desafía el entendimiento común, convirtiéndolo en un elemento potencialmente impredecible en el tablero de ajedrez mundial. El hecho de que estas armas sean tan poderosas, no solo las coloca como actores clave en posibles conflictos globales, sino que también sirve como un recordatorio constante del equilibrio inestable que impregna el mundo de One Piece. El temor de Sekai Seifu con respecto a la difusión del conocimiento sobre las armas antiguas refleja la comprensión de que la posesión o el control inadecuado de estas entidades podría resultar en una catástrofe que afectaría no solo a los mares, sino a todo el tejido social de este universo ficticio. A medida que avanza la historia, la búsqueda de estas armas y la comprensión de su verdadero potencial promete seguir siendo un punto central en la narrativa de One Piece. Plutón, una de las tres armas antiguas de One Piece, sigue envuelta en misterio y especulaciones. Descrito como un buque de guerra destructivo capaz de causar daños masivos, Plutón representa una amenaza colosal para cualquier potencia que intente controlarlo. Su verdadera naturaleza y potencial lo convierten en una fuerza cuyo conocimiento es temido y codiciado por quienes buscan influir en el destino del mundo. Construido en la isla de Water 7 durante el siglo vacío, Plutón es un testimonio del ingenio de los constructores navales de esa época. Pocos conocen su existencia, pero la leyenda que lo rodea resuena a través de los siglos, alimentando el deseo de controlar esta legendaria máquina de guerra. El verdadero poder de Plutón es aún más impactante si consideramos que, además de su inmensa capacidad destructiva, también es una representación de la tecnología avanzada que existió durante el siglo del vacío. Los constructores navales del Water 7, al crear Plutón, fueron más allá de los límites convencionales y concibieron un arma que podría cambiar el curso de los conflictos marítimos. Hoy, Plutón descansa en una cueva secreta al pie de la montaña hundida en Guano, escondido bajo las ruinas de ese antiguo país. La ubicación de su escondite es estratégicamente importante, ya que liberar a Plutón requeriría derribar los muros que rodean Guano. Abrir las fronteras de Guano adquiere así un significado más profundo, que indica no sólo la liberación de Plutón, sino también la potencial liberación de su fuerza titánica. Los planes de construcción de Plutón pasaron de maestro a aprendiz entre los constructores navales, asegurando que el conocimiento de su creación permaneciera en manos de aquellos capaces de comprender e, idealmente, controlar su poder. Spandam, miembro de Sekai Seifu, buscó obtener estos planes, reconociendo el valor estratégico de Plutón para poner fin a la gran era de los piratas, o incluso desestabilizar a Sekai Seifu. La existencia de Plutón, aunque no se revela completamente en la historia, añade una capa de suspenso y urgencia a la narrativa de One Piece. El potencial destructivo de esta arma antigua crea un escenario en el que el equilibrio de poder puede restablecerse, y los personajes principales tendrán que lidiar con las consecuencias de descubrir los secretos que rodean a este legendario buque de guerra. El destino de Plutón sigue siendo una incógnita, y se cierne sobre la trama como una sombra inminente, que cuando finalmente se revele, podría alterar irrevocablemente el curso del mundo ficticio creado por Eiichiro Oda. En el complejo universo de One Piece, la revelación sobre Plutón y su existencia como un arma antigua de destrucción masiva, supone una carga importante para el arqueólogo Nico Robin, y el experto constructor naval Frankie. El destino del mundo, en gran parte, parece depender del conocimiento y la habilidad de estos dos personajes cruciales, cuyas vidas se entrelazan de maneras inesperadas con la herencia y el secreto de Plutón. Nico Robin, con su profundo conocimiento de los poneglifos y su conocimiento de la historia mundial, emerge como un actor central en la búsqueda de Plutón. Tu habilidad única para descifrar inscripciones antiguas, es una herramienta indispensable para descubrir la verdad sobre esta arma legendaria. Su viaje, que comenzó con la lectura del poneglif en Skypiea, continúa desarrollándose mientras descubre secretos enterrados durante mucho tiempo relacionados con Plutón y su papel en el equilibrio de poder mundial. Frankie, por otro lado, se vuelve crucial debido a su conexión directa con los planes de construcción de Plutón. Como aprendiz de Tom, el carpintero Jojin que inicialmente mantuvo estos planes en secreto, Frankie heredó no solo el conocimiento técnico necesario para construir Plutón, sino también la responsabilidad de garantizar que este poder no cayera en las manos equivocadas. Su decisión de quemar los planos cuando se dio cuenta de las intenciones hostiles por parte de Robin Lucci, revela la profundidad de su comprensión del peligro potencial que representa Plutón. La combinación del conocimiento de Nico Robin y las habilidades constructivas de Frankie, crea una sinergia única. Juntos, representan la clave para desbloquear el poder de Plutón. La comprensión de la historia de Nico Robin y su capacidad para descifrar poneglyphs se complementan con la habilidad técnica de Frankie para construir y manipular estructuras complejas. Esta unión de habilidades los convierte en los únicos individuos capaces de comprender completamente y potencialmente utilizar a Plutón para influir en los eventos mundiales. Mientras Sekai Seifu teme la difusión de este conocimiento, al percibirlo como una amenaza a la estabilidad global, el viaje de Nico Robin y Frankie para descubrir los secretos de Plutón adquiere un papel fundamental. El destino de Plutón queda en manos de estos dos personajes, cuyas elecciones y acciones marcarán no solo el curso de la narrativa, sino también la trayectoria del mundo ficticio de One Piece. Se espera con impaciencia la revelación final de cómo Nico Robin y Frankie aprovecharán este colosal poder, mientras el misterio que rodea a Plutón continúa impulsando la narrativa hacia revelaciones dramáticas y potencialmente revolucionarias. Si bien Plutón sigue siendo una sombra poderosa que provoca temblores sobre las aguas de One Piece, es en Poseidón donde reside el dominio sobre la inmensidad de los mares. Poseidón, una de las armas antiguas de One Piece, está personificado por una sirena real con la capacidad única de comunicarse con los reyes marinos, colosales criaturas marinas cuyo poder destructivo no tiene paralelo. En este escenario, la actual poseedora de este poder es la princesa sirena Shirahoshi, cuyo destino está entrelazado con la leyenda de Poseidón. La capacidad de comunicarse con los reyes de los mares le da a Poseidón una influencia innegable sobre las vastas extensiones del océano. El poder de estas criaturas marinas trasciende el entendimiento común, lo que las convierte en agentes formidables a la hora de dar forma al equilibrio de poder en los mares de One Piece. El tritón común, por muy hábil que sea en el mar, no puede igualar la capacidad única de Poseidón para comunicarse directamente con estas antiguas criaturas. La leyenda de Poseidón se remonta a épocas pasadas, donde una princesa sirena, poseedora de esta extraordinaria habilidad, encontraría a alguien destinado a guiar su poder. El ciclo continúa con la princesa Shirahoshi, quien heredó este título y desarrolló la capacidad de comunicarse con los reyes del mar. La conversación entre Neptuno y Nico Robin revela que Shirahoshi, al igual que el actual Poseidón, conlleva una responsabilidad monumental. El interés por Poseidón no se limita solo a la búsqueda de poder. Dada la imprevisibilidad de los reyes del mar, quienes buscan controlar a Poseidón, ven en él una fuerza que puede utilizarse tanto para buenos como para malos propósitos. La princesa sirena se convierte así en pieza clave en un juego de influencia y poder, donde facciones que desean moldear el destino del mundo, están dispuestas a luchar por la posesión de este poder trascendental. Nico Robin, una vez más, juega un papel importante en este contexto, ya que su capacidad para leer los poneglifos la coloca en una posición única para comprender la importancia de Poseidón. El arqueólogo se convierte en un actor fundamental para comprender la conexión entre las armas antiguas, convirtiéndose en un actor necesario para conocer los secretos y profecías que envuelven el destino del mundo. La influencia de Shirahoshi como el actual Poseidón y la persecución de aquellos que buscan controlar o proteger ese poder prometen jugar un papel crucial en eventos futuros, con el destino de los mares y el equilibrio de poder en juego, esperando ser decidido por aquellos que tienen la capacidad de controlar a Poseidón. En el vasto reino de One Piece, la leyenda de Poseidón trasciende no solo las edades, sino también las generaciones mismas. La princesa sirena Shirahoshi emerge como la última poseedora de este título sagrado, convirtiéndose en la encarnación viviente de una antigua arma de poder inconmensurable. El ciclo de Poseidón, que se desarrolla a lo largo de los siglos, otorga a Shirahoshi un papel crucial en el destino de los mares y el equilibrio de poder global. El título de Poseidón, no solo una posición destacada sino una responsabilidad trascendental, se transmite de generación en generación en la familia real del reino Ryugu. Una princesa sirena con la habilidad única de comunicarse con los reyes del mar, nace una vez cada varios siglos. Este legado, cargado de significado y poder, coloca una carga monumental sobre los hombros de su portador, ya que se convierte en el vínculo directo entre la humanidad y las fuerzas ocultas del océano. La capacidad de Shirahoshi para hablar directamente con los reyes del mar, le otorga una influencia que va más allá del entendimiento común. Criaturas marinas de proporciones titánicas, que habitan en los rincones más profundos de los mares, responden al llamado de esta princesa sirena. Este es un poder heredado no solo de sus predecesores, sino de la naturaleza misma de las armas antiguas, vinculándolo directamente con las fuerzas primordiales que dan forma a los mares y al mundo de One Piece. La herencia única de Shirahoshi la coloca en el centro de un juego de intereses, donde facciones poderosas buscan controlar o proteger esta arma viviente. Su título no es solo una marca de nobleza, sino una designación que la transforma en una fuerza a tener en cuenta en el tablero de ajedrez mundial. La capacidad de influir y potencialmente dar forma a eventos futuros es un legado ligado a su naturaleza como Poseidón. La relación de Nico Robin con Shirahoshi vuelve a ser crucial, ya que el arqueólogo es la clave para descifrar los secretos detrás de la leyenda de Poseidón. Comprender plenamente el poder que Shirahoshi lleva dentro de su ser es sin duda una pieza crucial en el rompecabezas más amplio que rodea a las armas antiguas y la historia del mundo. El destino de Shirahoshi como el actual Poseidón, un arma viviente de extraordinario poder, está ligado a la narrativa de One Piece. A medida que las fuerzas convergen a su alrededor, la princesa sirena se convierte en una figura central cuyas elecciones y acciones pueden desencadenar consecuencias importantes. En lo más profundo de la oscuridad de los mares, donde residen las colosales criaturas conocidas como Sea Kings, una profecía resuena a través de las olas. Una profecía que traza el curso del destino, entrelazándose con las armas antiguas y apuntando a un futuro incierto. Una vez cada pocos siglos, nace una sirena con la capacidad de hablarnos, dicen los reyes del mar, y ese día el mundo cambiará para siempre. Un hombre, destinado a aparecer, guiará a esta sirena. Esta profecía, transmitida durante mucho tiempo de generación en generación, encuentra su cumplimiento en el siglo actual con el nacimiento de Shirahoshi, la princesa sirena que heredó el título de Poseidón. La carga de ser la sirena destinada a provocar un cambio sísmico en el mundo, recae sobre los hombros de Shirahoshi, quien se convierte en la encarnación viviente de la profecía de los reyes del mar. La llegada de Monkey de Luffy, el capitán de los piratas de sombrero de paja, a la isla Jojin, no es casualidad. Luffy, con su espíritu audaz y su naturaleza intrépida, juega un papel crucial en la historia de Poseidón. Su interacción con Shirahoshi durante los acontecimientos en la isla Jojin, revela no solo una conexión entre dos personajes, sino que también señala el posible cumplimiento de la profecía. Luffy, conocido como el hombre que se convertirá en el rey de los piratas, surge como un posible guía de Poseidón, la sirena destinada a cambiar el mundo. Su intervención en la isla, marcada por actos de valentía y compasión, refuerza la idea de que puede ser el hombre destinado a guiar a Shirahoshi hacia su destino. Además, la especulación sobre la identidad de Luffy como el actual Joy Boy, una figura misteriosa mencionada en Poneglyphs and Prophecies, agrega una capa adicional a su conexión con Poseidón. El futuro, envuelto en misterio, promete una intrincada narrativa donde el destino de Poseidón, guiado por Luffy, podría desempeñar un papel central en los acontecimientos a escala global. La alianza entre estos dos personajes conlleva la promesa de una confrontación épica, un momento que podría cambiar el curso del mundo de One Piece de maneras que trasciendan los límites del entendimiento común. Además, ahora que Luffy ha logrado convertirse verdaderamente en Joy Boy, su conexión con Shirahoshi y las otras armas antiguas puede tener una conexión aún más fuerte, incluso permitiendo que Luffy de alguna manera pueda fortalecer estas tres armas antiguas. El futuro, envuelto en misterio, promete una intrincada narrativa donde el destino de Poseidón, guiado por Luffy, podría desempeñar un papel central en los acontecimientos a escala global. La alianza entre estos dos personajes conlleva la promesa de una confrontación épica, un momento que podría cambiar el curso del mundo de One Piece de maneras que trasciendan los límites del entendimiento común. Sin embargo, esta profecía no pasa desapercibida para los enemigos de los piratas de sombrero de paja. Organizaciones oscuras, conscientes del poder que ejerce Poseidón, comienzan a moverse entre bastidores, planeando formas de explotar o controlar esta increíble fuerza para sus propios fines. A medida que Luffy y Shirahoshi se acercan, el mundo que los rodea se convierte en un campo de batalla invisible, donde chocan las mareas de profecía y los deseos de poder. La búsqueda de One Piece, el tesoro legendario, queda íntimamente ligada al viaje de Poseidón y su improbable guía. La verdad detrás de las armas antiguas, la historia de Joy Boy y la profecía de los reyes del mar, son misterios que se desarrollan lentamente y se revelan pieza por pieza. A medida que la tripulación de Luffy avanza a través de los mares, descubren inscripciones antiguas, pone glifos y presencian eventos que hacen eco de predicciones antiguas. Mientras el destino de Poseidón y el papel de Luffy, como el hombre que se convertirá en el rey de los piratas, convergen. La batalla final se vislumbra en el horizonte. La promesa de una confrontación épica no es solo entre individuos, sino entre ideologías, fuerzas cósmicas y la estructura misma del mundo. El frágil equilibrio entre los mundos submarino y terrestre está a punto de ser desafiado, y la decisión de Luffy y Shirahoshi podría moldear no solo su destino, sino el de todas las criaturas de los mares. Mientras Plutón y Poseidón revelan fragmentos de sus historias y potencial, Urano permanece envuelto en un velo de profundo misterio. El nombre resuena en la narrativa de One Piece como la tercera y última de las armas antiguas, pero a diferencia de sus compañeros, Urano sigue siendo un enigma, una entidad cuya naturaleza y poder siguen siendo desconocidos. A diferencia de Plutón, el antiguo buque de guerra, y Poseidón, la princesa sirena con el poder de comunicarse con los reyes del mar, no se sabe nada sobre Urano más que su nombre. La especulación corre desenfrenada entre los fanáticos y los personajes de la historia sobre lo que podría representar Urano. Podría ser una forma de vida animada, una entidad celestial o quizás incluso un objeto inanimado de poder trascendental. La ausencia de información sólida sobre Urano añade una capa de suspenso a la narrativa, ya que los lectores y espectadores esperan ansiosamente detalles que eventualmente podrían redefinir por completo su comprensión del mundo ficticio que están explorando. La naturaleza de Urano, cuando finalmente se revele, podría representar un punto de inflexión significativo en la trama de One Piece. Dada la magnitud del poder representado por Plutón y Poseidón, Urano, como tercera pieza de este trío, tiene el potencial de ser una fuerza que trasciende todo lo visto hasta ahora. La especulación en torno a Urano alimenta teorías y debates fascinantes, mientras los fanáticos esperan pacientemente pistas que revelen más sobre esta enigmática arma antigua. A medida que avanza el viaje de Luffy y sus compañeros, la expectación en torno a Urano sigue siendo alta. Como carta marcada aún por revelar, Urano representa no sólo un elemento clave en la historia, sino también un símbolo del poder desconocido que impregna el mundo de One Piece. Si bien el misterio persiste, la promesa de descubrir la verdad detrás de Urano continúa impulsando la narrativa, prometiendo revelaciones que podrían redefinir por completo la comprensión de los personajes y los lectores del universo imaginario que están explorando. El mismo nombre, Urano, evoca la grandeza del cielo, sugiriendo una conexión intrínseca con los reinos celestiales. Mientras que Plutón y Poseidón están asociados con elementos terrestres y marítimos respectivamente, Urano sugiere una relación con el reino celestial, un potencial que trasciende los límites de la tierra y el mar. Las especulaciones que rodean a Urano a menudo giran en torno a la posibilidad de que esta misteriosa arma antigua pueda estar ubicada en algún lugar de los cielos. Las teorías apuntan a la existencia de una isla flotante similar a Skypiea, situada en alturas inexploradas, como posible refugio de Urano. Si Urano está realmente vinculado al cielo, esto sugiere no solo una naturaleza celestial, sino también la posibilidad de una influencia trascendental sobre los acontecimientos en la tierra y el mar. La idea de una isla flotante como hogar de Urano agrega un elemento de aventura y descubrimiento a la narrativa, presentando un desafío importante para los personajes que buscan desbloquear los secretos de las armas antiguas. Además, la asociación de Urano con el cielo plantea la cuestión de cómo esta arma antigua podría encajar en la jerarquía celestial establecida en One Piece. La existencia de islas celestes, conocidas por su inaccesibilidad y sociedad distinta, sugiere la presencia de elementos poderosos y misteriosos que pueden estar relacionados con Urano. Ya sea como artefacto divino o como tecnología avanzada, Urano promete desempeñar un papel fundamental en la interacción entre los reinos celestial y terrestre. Posiblemente un arma de destrucción masiva. La intrincada red de poneglifos, artefactos antiguos que registran la historia perdida de One Piece, juega un papel crucial en la búsqueda del conocimiento y la comprensión de las armas antiguas. Teniendo en cuenta la relevancia de los poneglifos a la hora de revelar los secretos profundos del mundo ficticio, es razonable especular que Nico Robin, con su capacidad única para leer estas misteriosas inscripciones, puede contener información valiosa sobre el arma enigmática Uranos. La posibilidad de que Uranos esté registrado en un poneglif específico, se convierte en una pista fascinante para la tripulación de sombrero de paja, especialmente para Robin, cuyo dominio de los poneglifs la coloca en una posición única para desbloquear los secretos mejor guardados del mundo. Su incesante búsqueda de conocimiento y comprensión de las armas antiguas podría llevarla a descubrir información crucial sobre Uranos, revelando detalles sobre su origen, poder y tal vez su ubicación. El desafío, sin embargo, radica en la complejidad de los poneglifs y la necesidad de descifrar su código. Leer estas inscripciones requiere no solo habilidad lingüística, sino también una comprensión profunda de la historia y las conexiones entre las diferentes piezas del rompecabezas. La dedicación de Nico Robin a este esfuerzo, junto con su inquebrantable determinación de desentrañar los misterios del mundo, la sitúa en el centro de la búsqueda de Urano. El vínculo entre los poneglifos y las armas antiguas, incluida la posibilidad de Uranos, se ha insinuado en varios casos a lo largo de la narrativa de One Piece. La idea de que información crucial sobre Uranos podría estar contenida en un poneglif específico, genera anticipación entre los fanáticos e intensifica el interés en torno al destino de la tripulación de sombrero de paja. La búsqueda de conocimiento de Nico Robin, impulsada por su conexión con los poneglifs, promete ser una pieza clave para descubrir los secretos que rodean a Uranos. A medida que avanza la historia, los lectores y espectadores esperan ansiosamente descubrir si el erudito arqueólogo podrá descifrar el enigma de Urano y así arrojar luz sobre uno de los misterios más profundos y enigmáticos de One Piece. La intrigante red de misterios que rodean las armas antiguas en One Piece puede tener profundas raíces en un pasado distante y olvidado. El Reino Perdido, una civilización avanzada que poseía conocimientos y tecnologías más allá de la comprensión contemporánea. Este reino, envuelto en sombras y leyendas, se promociona como el posible lugar de nacimiento de las armas antiguas, cada una de las cuales representa una cara única del extraordinario ingenio y sabiduría de esta antigua sociedad. Plutón, el antiguo buque de guerra, y Urano, todavía envuelto en un velo de misterio, pueden haber sido productos de tecnología avanzada desarrollada dentro del Reino Perdido. La idea de una civilización capaz de crear armas de tal magnitud sugiere no solo un conocimiento extraordinario en construcción naval y ciencia, sino también una profunda comprensión de las fuerzas que gobiernan el mundo de One Piece. El Reino Perdido, posiblemente impulsado por una búsqueda de poder o seguridad, podría haber invertido sus recursos en la creación de estas formidables herramientas. La relación entre Poseidón y el Reino Perdido puede ir más allá de la simple creación tecnológica. La capacidad genética única de la princesa sirena para comunicarse con los reyes del mar puede haber sido el resultado de experimentos genéticos o manipulación llevada a cabo por el Reino Perdido. La alteración genética destinada a crear un linaje con habilidades específicas, transmitida de generación en generación, solidifica la conexión entre Poseidón y el Reino Perdido. Este enfoque no solo añade una capa de complejidad a la narrativa, sino que también explica el origen y la perpetuación del poder de Poseidón a lo largo de los siglos. La búsqueda de estas armas antiguas y la revelación de su origen podría convertirse en uno de los arcos más impactantes de One Piece. El Reino Perdido, un lugar que se esconde en las sombras de la historia, representa no solo un lugar físico perdido en el tiempo, sino también una fuente de conocimiento y poder que tiene el potencial de redefinir los cimientos del mundo de One Piece. Mientras los protagonistas de One Piece continúan su viaje, el descubrimiento del Reino Perdido y su influencia en las armas antiguas promete cambiar las reglas del juego. Esta revelación no solo arroja luz sobre el pasado, sino que también anima el camino para enfrentar fuerzas antiguas y el desafío de comprender un legado que podría alterar el curso de la historia. En el intrincado rompecabezas que es One Piece, Joy Boy emerge como una figura central, una entidad cuya influencia trasciende las edades y que posiblemente jugó un papel crucial en la creación de las armas antiguas. La teoría de que Joy Boy, un ser enigmático cuya existencia está llena de profecías y leyendas, puede haber sido el cerebro detrás de estas poderosas herramientas, agrega una dimensión intrigante a la narrativa, conectándolo de manera indeleble con el Reino Perdido y las armas antiguas. El Reino Perdido, lugar de nacimiento de las armas antiguas, puede haber sido el hogar de Joy Boy, un visionario y artesano cuyos conocimientos y habilidades trascendieron los límites del entendimiento común. Su capacidad para crear tecnologías avanzadas y manipular elementos genéticos podría explicar el origen de las armas antiguas, transformándolas en legados duraderos que desafían el tiempo. La teoría cobra aún más fuerza al considerar que el Reino Perdido, hoy destruido y perdido para siempre, pudo haber sido un centro de innovación y poder. Joy Boy, como figura central de ese reino, habría sido el arquitecto de sus logros tecnológicos y el creador de las armas antiguas, destinadas a dar forma al equilibrio de poder del mundo. Las leyendas sobre Joy Boy, entrelazadas con profecías y poneglifos, sugieren que su influencia no se limitó solo al pasado, sino que su presencia continúa reverberando a través de los siglos. La posibilidad de que Joy Boy de alguna manera predijera el futuro y concibiera las armas antiguas como un medio para dar forma a los eventos venideros agrega una capa adicional de complejidad a la narrativa. La búsqueda de Joy Boy, ya sea en forma de poneglyphs o de pistas que puedan estar esparcidas por el mundo, se convierte en un viaje significativo para los personajes de One Piece. Descubrir los secretos detrás de las armas antiguas puede conducir finalmente a una comprensión más profunda del papel de Joy Boy en el paisaje del mundo ficticio. La revelación de su historia y legado podría ser la clave para desbloquear no solo el misterio de las armas antiguas, sino también para comprender la esencia misma del mundo creado por Eiichiro Oda. Así, la historia de Joy Boy, entrelazada con el reino perdido y las armas antiguas, promete ser un elemento crucial a medida que avanza la narrativa de One Piece. Descubrir tu papel como artesano de estas poderosas herramientas puede abrir puertas a revelaciones inesperadas, transformando no solo la comprensión del pasado de los personajes, sino también el curso futuro del mundo ficticio que habitan. A medida que One Piece se acerca a su conclusión épica, el papel de las armas antiguas se vuelve aún más pronunciado en el escenario global. Plutón, Poseidón y el enigmático Urano emergen no solo como elementos cruciales de la historia, sino como herramientas que pueden dar forma al destino del mundo ficticio creado por Eiichiro Oda. La creciente tensión entre los de sombrero de paja, los Yonkou, la armada y los Sekai Seifu, ilustra la frenética carrera por el poder, con todas las facciones conscientes de la colosal influencia que pueden ejercer las armas antiguas. En este escenario, donde las alianzas son frágiles y las rivalidades intensas, la posesión de estas armas ancestrales podría ser la clave para obtener una ventaja decisiva en el inminente enfrentamiento. Los de sombrero de paja, liderados por Monkey D y Luffy, son conscientes de la importancia de adquirir las armas antiguas antes de que caigan en las manos equivocadas. El deseo de libertad y el sueño de convertirse en el rey de los piratas, convergen con la necesidad práctica de garantizar que estas poderosas herramientas no se utilicen con fines nefastos. El destino del mundo ficticio de One Piece está intrínsecamente ligado al resultado de la búsqueda de las armas antiguas. Los Yonkou, la armada y los Sekai Seifu representan facciones poderosas, cada una ansiosa por asegurar un poder que trascienda todo lo visto antes. La noción de que las armas antiguas pueden alterar el equilibrio de poder e inclinar la balanza a favor de quien las controla, crea una dinámica de confrontación épica, donde la estrategia y la fuerza bruta chocan en una batalla que podría dar forma al curso de la historia. La urgencia de adquirir estas herramientas antes del inminente enfrentamiento final, da un sentido de urgencia a la narrativa, mientras los personajes principales se esfuerzan por garantizar que el destino de las armas antiguas se alinee con sus ideales y visiones para el futuro. Así, la saga final de One Piece promete estar marcada por emocionantes giros y decisiones que resonarán a través de los siglos. La búsqueda de las armas antiguas no es solo una carrera contra el tiempo, sino una prueba de determinación, lealtad y visión del mundo. Mientras los protagonistas buscan hacerse con estas poderosas herramientas, el mundo de One Piece se prepara para una confrontación que podría redefinir el significado de libertad, poder y aventura. A medida que la narrativa de One Piece alcanza su clímax, la carrera por las armas antiguas se convierte en un foco cada vez mayor para el trabajo, convirtiéndose en un foco importante para muchos piratas. El inminente enfrentamiento entre los de sombrero de paja, los yonkou, la marina y los sekai seifu, se convierte no solo en una batalla física, sino en un escenario donde los ideales, las ambiciones y el futuro del mundo ficticio están en juego. La urgencia de adquirir las armas antiguas eleva la trama a un nivel de intensidad, donde la decisión de quién controlará estos artefactos antiguos puede determinar no solo el resultado del conflicto, sino el destino de todo el mundo ficticio. Los de sombrero de paja, guiados por la visión de Luffy y su búsqueda de libertad, enfrentan el desafío de garantizar que el poder de las armas antiguas se use para el bien y no para la destrucción. La complejidad del enfrentamiento se ve acentuada por la presencia de facciones poderosas, cada una con su visión única del futuro. Los yonkou, imperios piratas liderados por figuras formidables, buscan consolidar su dominio sobre los mares. La armada, que representa la justicia en el mundo, tiene como objetivo mantener el orden y preservar el estatus mundial. Sekai Seifu, una entidad global, busca imponer su voluntad a escala global. En medio de este choque de titanes, las armas antiguas siguen siendo el premio más codiciado. El papel central de Luffy y sus compañeros en la búsqueda de las armas antiguas añade una dimensión de heroísmo y determinación, mientras enfrentan desafíos que trascienden los límites de la fuerza física. La saga final de One Piece, marcada por enfrentamientos épicos y decisiones determinantes, centrándose en las grandes elecciones que los personajes tendrán que tomar para alcanzar sus objetivos. A medida que los personajes principales avanzan hacia el enfrentamiento final, lectores y espectadores se ven arrastrados a un torbellino de emociones, con la certeza de que el resultado de estas batallas marcará el destino de un mundo de aventuras, piratas y misterios. Así, la búsqueda de armas ancestrales no es sólo una carrera por el poder, sino una forma de evitar que este poder caiga en manos de personas malas, que podrían causar una gran destrucción en el mundo de One Piece. El impacto de estas decisiones repercutirá mucho más allá del inminente enfrentamiento y definirá el futuro de un mundo vasto e imaginario que ha cautivado a generaciones de fanáticos. La conclusión de esta saga épica promete no sólo cerrar un capítulo, sino dejar un legado duradero en la historia del anime y el manga. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo vídeo, y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!